153,70 Navarrete, Cuyo, Baila, Baila y Celito Poncho Gol del Bolsa en Francisco Van Rompu a la Suelta para esta tercera carrera Premio al Bianchi, espectacular Todo normal y a poco más, pero de la largada Y la regaron, sale a la tercera por el lado En la segunda, Navarrete, en la tercera, Golden Boy En la cuarta ubicación, Poncho En la quinta, San Francisco En la sexta ubicación, corre Baila, Morena Cierra el lotero, una más alargada Aquí los competidores arriban el primer cuadro Y en la delantera Literito, en la segunda ubicación, lo hace Navarrete En la tercera, Poncho En la cuarta ubicación, lo hace Baila, Morena En la quinta ubicación, lo hace Golden Boy Más detrás, San Francisco Aquí el putero va a dejar atrás el primer cuadro Agarraño, cuando va a recorrer los primeros metros de la carrera Y ahora, esto pasa el monumental de Burlinga Como hasta las sesiones, en estos momentos En la delantera, el club de Tiro, Poncho En la segunda ubicación, lo hace San Francisco En la tercera, el diámetro, más atrás, agrupando Baila, Morena En la cuarta, lo hace el competidor Navarrete Más detrás, lo hace Golden Boy, Sierra, el lote, Julio Así, el competidor, va a recorrer los últimos mil metros de carrera En la delantera, viene siendo el literito y San Francisco Compartiendo el puño de la guardia En la tercera, lo hace Poncho En la cuarta ubicación, la barrete En la quinta ubicación, corre Golden Boy Más detrás, Baila, Morena Cierra el lote, Julio Así, el puntero, recorre el último codo En la delantera, lo viene siendo el A.N. Vitranito En la segunda, San Francisco En la tercera, Carlos, la araña Va a hacer con el competidor Poncho En la cuarta ubicación, lo hace la barrete En la quinta, Golden Boy Pasa Largo, Tecullo, va a hacer el fondo, Baila, Morena Así, el puntero, va a abandonar el último codo Lo hace Piquetco, a vencido En la delantera, lo viene siendo el competidor Literalito En la segunda, lo hace San Francisco Más detrás, lo hace competidor Navarrete Vamos Araña y segundo Púlpula En la delantera, lo viene siendo Literalito En la segunda, lo hace con el competidor San Francisco Vamos Araña Vamos Araña, viejo Araña viejo, no más Vamos Araña viejo Araña viejo, no más Araña viejo, no más Araña viejo, no más Araña viejo, no más ¡Arraña viejo nomás! ¡Ocho, siete, dos! ¡Arraña viejo! ¡Tres, cuatro!